Buenas noches. El programa sociocultural siembra de lectores se complace en presentar la noche milenio. La noche milenio es una actividad del capítulo de cocle que se presenta a través del programa sociocultural siembra de lectores y les solicito porque tenemos plataformas múltiples Facebook, Twitter, YouTube, Reestream y Zoom. Les solicito que se suscriban a mi canal de YouTube y le den clic a la campanita. De esa manera ustedes podrán estar al día de todas las transmisiones en vivo del programa siembra de lectores y del capítulo de cocle que ustedes pertenecen. La autora del mes es Isabel Allende. Yubeli, una de los miembros del del círculo de lectores milenio, les va a hablar, les va a hacer una semblanza. Escucharemos fragmentos poéticos de Pablo Neruda. Comentario de los libros de Isabel Allende por los miembros del círculo de lectores milenio. Lo mismo que comentarios de libros diversos. Con ustedes, la coordinadora del programa sociocultural siembra de lectores capítulo de cocle, la poeta Aura Méndez de Canova. Buenas noches, amigos de la cultura y de la lectura. Celebramos la noche literaria y poética milenio con una escritora carismática de gran fuerza literaria, Isabel Allende, una pluma universal. Agradecimiento a nuestra fundadora y escritora, Rosmery Tapia, por toda la logística cibernética y su apoyo permanente en quince años continuo, con su capítulo de Agua Dulce en lectores milenio. Nuestra autora del mes, Isabel Allende, invitamos a la escritora, poeta, Yubeli Arandia para el perfil. Para mí es un placer, como siempre, compartir con ustedes las noches milenio. Y sobre todo un honor poder hablar de Isabel Allende, una de mis escritoras favoritas. Una vida cargada de muchas experiencias que ella plasma en casi todas sus obras. Isabel Angélica Allende Lona. Nace en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942. Es una escritora chilena de nacionalidad estadounidense. Desde el 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país en el 2010. Autora de superventas. La venta total de sus libros alcanza 72 millones de ejemplares y su obra ha sido traducida a 42 idiomas. Es considerada como la escritora vida más leída del mundo de la lengua española. Trabajó en la Organización de la Nación Unida para la Agricultura y la Alimentación FAO en Santiago de Chile. Pasó largo temporada en Europa, decidiendo especialmente en Bruselas y Suiza. A principios de los años 70 del siglo pasado en la dramaturgía, su obra de teatro, El Embajador, La Balada del Medio Pelo y Yo Soy la Tránsito, Soto y Los Siete Espejos. Allende permaneció en Venezuela durante 13 años y publicó La Casa de los Espíritus. Esta primera novela suya y la más conocida nació de una carta que había comenzado a escribirle a su abuelo que estaba a punto de morirse. Esta obra fue adaptada al cine y fueron vendidas más de 51 millones y la obra fue traducida en más de 27 idiomas. La segunda novela, bueno. En 1990 fue distinguida con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral por el presidente Patricio Ainduin. A los 28 años de edad su hija Paula muere y ella escribe la novela titulada Paula en su honor. Mucha de su novela ha sido distinguida en la Academia de Arte y Letras de Estados Unidos y su lema es Dejen volar su imaginación y escriban lo necesario. En mayo de 2007 se le hizo entrega al doctorado honoris causa por la Universidad de Trento, Italia. En septiembre de 2010 fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Chile por la excelencia y aporte de su obra a la literatura, la que ha concitado atención en Chile y en el extranjero. Y también ha sido reconocida por múltiples distinciones y ha revalorizado el papel del escritor. Isabel Allende se convirtió en la cuarta mujer en recibir este galardón antecedida por Gabriela Mistral. Recibió también el premio Hans Christian Anders de Literatura por sus cualidades como narradora mágica y su talento para exisar al público. Sucediendo a otra mujer, la británica J.K. Rowling, que ganó la primera edición de este galardón, que desde 2010 se entrega en Odense, ciudad natal del famoso escritor danés. En el plan literario ella confiesa que cuando comienza a escribir genera un lugar, una época y los personajes y la historia se van dando por sí solos. Es decir, no tiene un plan inicial con todas las acciones. Varios de su libro han nacido de carta o reflexiones personales, ejemplo de estos son La Casa de los Espíritus y Paula. Cuenta con una nutrida novelesca o colección de obra que han dado el crédito de autora con muchos fans o seguidores en el mundo. Gracias. Gracias. Seguimos con la influyente autora, Isabel Allende. Invitamos a la licenciada y analista cultural Olga Tapia para que nos comente sobre Isabel Allende y su obra. Yo quiero agradecerles la gentileza al Grupo Milenium por la invitación, ya que nosotros estamos en la coordinación de Siembra de Lectores de Azuero. Pero también queremos agradecer a la escritora Rosemary Tapia, que permite que la plataforma de todo su trabajo literario esté ahora mismo seguido por 298.200 personas que lo comprenden. En el grupo, leemos a Isabel Allende, gente que está en Argentina, gente que está en Chile, gente que está en Colombia, gente que está en el Perú. Todas esas personas se han aglutinado en diferentes horarios porque los horarios son diferentes para poder darle la continuación a este trabajo de un tributo que se le está rindiendo a la escritora de más ventas en el mundo. En lo que es Isabel Allende, en lo que a mí me llama la atención mucha parte de su literatura, pero la literatura de Isabel Allende es un tono fantasmagórico, a veces ficción, pero siempre toma referencias históricas de sus libros. Por ejemplo, yo terminé de leer el último libro de ella, que es El Pétalo de Mar, que hace mucha relevancia a los escritos de Pablo Neruda. Y es muy interesante porque hace alusión a la guerra civil en España y cuando se dio el éxodo de todas esas personas que fueron trasladadas de campos de concentración de Francia hacia España. Y luego Pablo Neruda consigue a través del cuerpo diplomático, sin poner un centavo, sino con acopio de recursos, reformar un viejo barco para transportar más de 2.000 personas hacia América, especialmente a Chile. Por allí nosotros vemos la travesía que se menciona en el libro El Canal de Panamá, porque esas personas pasaron desde Europa hacia Valparaíso. Cuando se llegaban al paraíso, ellos son recibidos con ovaciones tan tremendas que ellos quedan sinceramente guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Chile abrió las puertas, pero lamentablemente para ellos, y como dice la escritora Isabel Allende, el problema del arraigo, salen huyendo de Europa por una guerra que los convierte en un exilio. Y cuando llegan a Chile, se encuentran con el golpe militar dado por Augusto Pinochet en el año de 1970. Con esa situación, estas personas tienen que volver a retomar sus vidas. Y tienen que salir nuevamente de Chile, porque el Palacio de las Monedas fue tomado por los militares. Es una novela muy interesante. La propia autora le denomina que es una producción más bien varonil, porque hay confrontaciones, conflictos, guerras, exilio, muchas cosas que se dan encontradas. Aparte de que hace una similitud y comparaciones con emociones del amor de jóvenes y amores adultos. Pero hay que señalar que Isabel Allende se constituye en el estandarte de la revolución femenina. Y ella tiene su propia fundación para recoger a las personas exiliadas. Y ella menciona en esa obra definitivamente algo muy importante. Dice, si todos los funcionarios de relaciones exteriores miraran uno por uno las personas que viven con esos desarraigos, con esas cosas que traen de otros países, no serían tan crueles. Porque ella dice que, sin lugar a dudas, el problema que vive la gente, que tiene que dejar su país por guerra, por cuestiones climáticas, toda esa situación le convierte en un ser especial. Ella misma destaca que nace en Lima, tiene que irse a Chile. Después su padre es nombrado diplomático. Luego después vino el exilio, tuvo que irse a Venezuela. Y allí posteriormente ha estado viajando por el mundo, siempre con aquella situación buscando el ser de ella. Porque dice que son personas que no tienen su patria, porque andan de un lado a otro. Es un llamado muy interesante en ese pétalo del mar, que ella señala que inicialmente allí el poeta Pablo Neruda dice que debiese llamarse pétalo de mar, vino y nieve. Pero dice que el editorial fue la que le puso el nombre pétalo de mar. Así que yo recomiendo realmente para que ustedes vean la odisea que viven la gente, los refugiados. La gente que tiene que salir de sus patrias. La gente que tiene que dejar familia, dejar sus bienes, sus posesiones, por huir de guerras y conflictos. Es una historia muy interesante y yo agradezco la gentileza del Grupo Milenio por la invitación y sobre todo la invitación y lo que me permite hacer esta noche Rosmery Tapia en esta velada cultural que debe repetirse muy a menudo. Excelente y te felicito, Rosmery, y te felicito también a la poetisa Aura Méndez de Canuba. Gracias. Gracias, Hugo Nor, contar con la catedrática Olga Tapia, analista internacional y seguidora de Isabela Allende. También Olga es la coordinadora de Siembra de Lectores de Conflicto. Un honor. Continuamos con Isabela Allende, Raiza, la escritora Raiza Calderón. Adelante, Raiza. Saludos a la señora Rosmery Tapia, saludos ahorita. Bueno, esta noche yo les he traído, buscando cuando necesitaba literatura negra, no sabía que Isabela Allende ha escrito una novela negra, y conseguí este libro llamado El Juego de Ripper. Bien, El Juego de Ripper, como les dije, es una novela negra donde funciona a la escritora, y para ella fue todo un reto. Cuenta que su cómplice fue su esposo, y bueno, la novela trata de una astróloga famosa, Vaticina, que habrá en San Francisco una oleada de asesinatos, y que el detective Bob Martin va a recibir ayuda de un grupo de jóvenes internautas. Estos son los jóvenes que se dedican a jugar un juego de rol llamado Ripper, donde se encuentra su hija Amanda, una adolescente de 16 años, escrita por Isabela Allende como una chica muy inteligente y una lectora voraz. Amanda intenta alertar a su padre de lo que ellos han podido avanzar en el grupo, sus compañeros y ella, apoyados por su abuelo, y el detective pues hace oídos sordos, hasta que la madre de Amanda, indiana, muy querida en el barrio, una persona muy carismática, desaparece. Entonces, y cuando el padre le presta atención, y les voy a leer brevemente la sinopsis, dice, las estrellas siempre dicen la verdad. Mi madre todavía está viva, pero la matarán el viernes santo a medianoche. Le advirtió Amanda Martin al inspector jefe y este no lo puso en duda, porque la chica había dado pruebas de saber más que él y todos sus colegas del departamento de homicidios. La mujer estaba cautiva en algún punto de los 18.000 kilómetros cuadrados de la bahía de San Francisco. Tenían pocas horas para encontrarla con vida, y él no sabía por dónde empezar a buscarla. Yo recomiendo la novela, la verdad yo me divertí bastante, no soy especialista en el género, ha recibido críticas tanto constructivas como fuertes, porque la escritora este no es su género, pero la verdad está entretenida, y yo la recomiendo, y bueno, pues próximamente la escritora el 2 de agosto estará de cumpleaños. Así es que es una de mis favoritas. Muchas gracias por la invitación esta noche para hablar de esta prestigiosa dama de la literatura latinoamericana. Gracias Raíza. Continuamos con Sonia Grego. La artista Sonia nos va a comentar El plan infinito de Isabela Yen. Le voy a comentar El plan infinito, una novela que ella escribió en 1991. Esta quinta novela de Allende es la primera que transcurre en los Estados Unidos. Inicia en los años 40 del siglo pasado con la historia de un hombre, Gregory Reeves, que vive su adolescencia en la realidad hispánica de California. La acción se desarrolla en un arco de tiempo que desde la bomba sobre Hidoshima hasta los años 90, a través de los acontecimientos del siglo XX, con la protesta de los 60, la lucha feminista, la guerra del Vietnam, en fin, se trata de la saga de una familia protagonista, Gregory Reeves, tocando temas como marginación y racismo, la misma integración racial con los contrastes entre las clases sociales, el matismo hispano, el mismo concepto de familia que va evolucionando en el tiempo con la búsqueda sin fin del amor total. Todas las experiencias llevan al protagonista, Gregor, a desarrollar su propio plan infinito del título, persiguiendo la formación de su identidad y el encuentro con su alma. El plan infinito era aquel que su padre, el predicador Charles Reeves, difundía con sus sermones en los pueblos de América del Sur, viajando junto a su familia a bordo de un camión achatarrado, nombrado el plan infinito. Lo que me ha gustado mucho es que la novela está narrada en tercera persona, alternando capítulos con Gregory hablando en primera persona, pasando así de un enfoque general y objetivo al enfoque personal del protagonista. Este recurso narrativo aligera la lectura, siempre cautivada por un estilo fresco, sugestivo e irónico. Es una novela realista, excelentes los capítulos dedicados a la guerra del Vientrán, con toques esotéricos en la figura de Olga y referencias a la sexualidad de influencia oriental de la madre. Es una habilidad de Allende presentar a los personajes secundarios, definiéndolos acercadamente, dándoles un rol casi protagónico, demostrando que nada sucede sin razón. Cada persona que se nos acerca deja una huella en nuestra alma y que finalmente contribuye a formar los seres que somos. Este es mi comentario. Excelente, gracias. Continuamos con el doctor Gabriel Herrera, la Casa del Espíritu y la doctora Lilia Córdoba, Paula. Adelante. Buenas noches a todos, un placer como siempre estar reunido con ustedes en compartir un poquito de las experiencias que hemos tenido en los libros. A mí me toca, bueno, quiero hablarles de unos libros que he leído de Isabel Allende, que fue de hecho su primera novela, La Casa de los Espíritus. Para mí, una también de las obras favoritas. Esta novela la conocí en los años 90, 92, 93, y prácticamente la conocí porque vi primero la película de esta novela, que a pesar de que es una adaptación, pues me pareció que fue una adaptación que dice el director para poder acortarlo al argumento muy interesante. Porque esta novela tiene esa misma característica y que te recuerda un poco lo de Cien Años de Soledad, un mágico y una trama de una saga. En esta novela Isabel Allende nos trae una historia súper amplia. Nos habla básicamente de dos familias, la principal familia que es la familia de los Trueba, en donde el patriarca de esta familia, que es Esteban Trueba, es uno de los principales narradores de la obra. Y nos lleva desde esta primera generación, cuando este hombre se casa con otro personaje importante que se llama Clara del Valle, que es un personaje básicamente como el más místico dentro de la novela. Es una chica muy especial con poderes telequinéticos, también poderes como de medium y muy espiritista y con poderes de premonición. Entonces nos lleva a cómo desde ese matrimonio toda la familia va pasando a través de la mano de la historia de Chile, a través de la familia. Entonces vamos viendo esta familia como va evolucionando a sus hijos hasta que lleguen a una cuarta generación. Y todas las vicisitudes que han pasado, las experiencias, el amor, el desencuentro, los diferentes caminos que lleva la familia. Pero creo que lo que más me gusta de la novela es la manera esa en que ella mezcla la parte esta irreal, todo lo que es lo fantástico y lo mágico, con elementos muy históricos dentro de lo que fue el marco de desarrollo de la parte colonial de Chile hasta los años 1970. Inclusive nos hace un poquito de referencia a lo que fue el derrocamiento de Salvador Allende, que de hecho es familia de ella, uno de los presidentes de Chile. Y como ella inserta todas esas partes de, como hemos visto todos los que han hablado de las obras, ella siempre basa de cierta forma todas sus novelas, incluso esta que es fantástica, por decirlo de alguna forma, tiene también algunos elementos que son reconocibles dentro de su propia realidad. Es una novela que yo recomiendo mucho, porque como les dije, es como Cien años de soledad. Hay que dejarla con un cuaderno en la mano y apuntar bien los nombres del principio, porque si no te la vas a pasar regresando a lo largo de toda la novela, para acuérdate quiénes fueron los primeros. Pero te muestra ese desarrollo, desde que, por ejemplo, el personaje de Clara es pequeña y nace y empieza a tener sus primeras premoniciones y los encuentro con algunos personajes de su familia, hasta cuando ella muere y la novela termina, entonces cuando su niña experimenta lo que es la vida adulta y todas las vicisitudes de un mundo cambiante, una sociedad en disputa, porque los izquierdistas querían dominar el gobierno chileno en un momento. Y te transporta de una forma que es supremamente mágica. Me sorprende realmente que sea la primera novela de un autor, porque la verdad que para mí es una de las obras más completas de ella, pero igual determina un poco lo que va a ser la línea de sus obras e incluso los que han leído también el retrato en Cefia verán que dentro de esa novela menciona algunos personajes también que hay en La Casa de los Espíritus. Al final, creo que La Casa de los Espíritus centra eso en una saga de una familia a través de la historia de Chile, mezclándola con aspectos históricos, pero con un toque mágico, muy espiritual, hermosamente escrito, que vale la pena ver. Y de paso, si tiene chance de ver también la película con muy buen reparto, no es exactamente la novela, tiene muchas licencias de director para poder hacer la novela, pero también una joya, la cinematografía, que vale la pena verla e inspirada en una de las obras de esta escritura y como todo el mundo le ha dicho, ahorita mismo la escritura latinoamericana con más ventas a nivel mundial y no es por el gusto realmente leer esta primera obra que ella escribió nos da un parámetro de cómo va a ser todo lo que seguirá haciendo su carrera. Y bueno, esa es mi participación con La Casa de los Espíritus, una de mis obras favoritas que ahorita estaba revisando para poder acordar todos los elementos de la novela que dé con ganas de volver a leer a la novela, así que creo que voy a hacerlo a recobrarle la lectura de esta novela. Buenas noches a todos y disfrutemos de la noche. Sí, gracias. Se me quedaba La Hija de la Fortuna y cerramos ahora con la doctora Lilia Paula. Bueno, La Hija de la Fortuna con un marco histórico bien definido, una obra de gran, gran valorización. nos habla de la época de la época de California, la época del oro, recrea todo California en la fiebre del oro. Por otro lado, Valparaíso, Chile. La obra destaca a Elisa, una joven chilena de casa social culta, refinada. Ella conoce su vecindario, un joven, Joaquín, humilde, con ideales que marcaron su escala de valores de modo abrupto. Surge en ello Joaquín Elisa, un flechazo amoroso, fugaz, que hace un giro total en la vida de Elisa. Ella va detrás de su amante, rumbo a California, convulsionado por el oro, con viajes traumáticos. En ese barco conoce a un médico oriental de acupuntura que le marca el destino final. Vemos una California efervescente donde arriban personajes de todo el mundo en busca del oro, la avaricia, allá la convulsión de las caravanas, la gente, diversas, las prostitutas, bandoleros, bohemios, aventureros, en fin, todo lo existencial humano, bien retratado en la pluma Isabel Allende como suele hacerlo. Elisa llega a California a resolver su confusión amorosa y a descubrir finalmente quién era su amante. Elisa se libera de todo lo confuso y da un grito a su vida, un giro, un giro total a su vida al final de la obra. En esta obra vemos una temática muy diversa, variedad de espíritu, los ideales, el realismo, versus idealismo, vemos la vida hogareña, la mujer polifacética en el arte, en lo culinario, en la cultura, en intelectual, la vida aventurera, las clases sociales, bueno, una obra rica y con honda valorización de la pluma Isabel Allende. Adelante, la doctora Lilia Córdoba. Buenas noches. Agradeciendo siempre estas reuniones gestionadas por nuestra fundadora Rosemary Tapia y nuestra querida Aura Méndez de Canova sobre una escritora latinoamericana, como ya varios han mencionado, una de las preferidas del género. resulta que yo voy a hablar sobre Paula. Paula llegó a mí gracias a que mi amiga Aurita me regaló este libro y cuando yo lo vi yo dije Aurita, pero este libro se ve como una barcaza, una mujer, ese libro se ve tétrico y ella me dice solamente, me dice escuetamente es sobre la muerte de la hija de Isabel Allende. cuando yo la vi lo pensé ya que yo me había leído otros libros de Isabel Allende y Isabel Allende es entusiasta, es feminista, es una mujer con una pluma fantástica que creo que todos coincidimos en eso. Sin embargo, empezó la pandemia y yo decidí, bueno, llegó el momento de Paula. Pero que resulta, yo había leído libros más contemporáneos de Isabel Allende y cuando empecé a leer a Paula me pasó justo lo que acaba de mencionar Gabriel. Hay muchos personajes de la Casa de los Espíritus y no saben qué, me tuve que leer la Casa de los Espíritus para poder entender Paula. Y Paula efectivamente sí se trata de la muerte de la hija de Isabel Allende. Paula, una joven de 28 años, psicóloga, crecida después de los 15 años en Venezuela, una mujer muy caritativa, siempre en sus entrevistas Isabel menciona que cuando le preguntaban a Paula ¿qué podemos hacer? Ella siempre decía ¿qué es lo más generoso que puedas hacer en esta ocasión? Se dedicaba a cuidar a personas en riesgo social, lo hizo en España y luego se dedicó a eso hasta el último de sus días. Paula cae en coma el 6 de diciembre de 1991 producto de una rara enfermedad llamada porfiria. Por la porfiria y por un error médico como nos menciona la escritora durante el texto del libro Paula queda en un coma irreversible. Sin embargo en la temática del libro la escritora nos va develando su sentimiento de madre, va develando ese sentir tan íntimo y lo que me gusta entre otras cosas del libro es que a diferencia de todos los demás libros este libro es un libro que ella no nos escribe a nosotros como lectores este libro ella se lo está narrando directamente a Paula ya que en su sentimiento de madre ella tenía la esperanza de que Paula despertara del coma y su suposición era que cuando despertara del largo coma iba a necesitar recordar todas las historias familiares por supuesto es infaltable la meme que es clarita clarividente la abuela de Isabel Allende a quien vale mencionar Isabel le lleva su nombre ya que su abuela Isabel Barros pues es la protagonista de la casa de los espíritus como mencionó Gabriel sin embargo a medida que voy leyendo el libro voy encontrando una Isabel Allende matizada porque no estaba solamente hablando de ese dolor de ese desgarramiento de madre sino que entrelazaba anécdotas de vida entre unas por ejemplo recuerdo cuando describe su menstruación cuando vivió en Bolivia describe su primer beso cuando estaba un internado en el Líbano describe cuando fue que bailó describe los libros que leía a escondidas ya que en la época en los años cincuenta era prohibido para las niñas chiquitas leer por ejemplo las mil y una noche y ella describe todos los libros que ella leía a escondidas y más allá de sus aventuras vuelve y las entrelaza con el sentimiento de pérdida y poco a poco se va entregando pues a la a la situación de que su hija definitivamente no va a despertar y este libro es una carta este libro ella lo empezó a escribir más bien las cartas cuando su hija estaba viva a diferencia de lo que pasó en la casa de los espíritus ella termina de escribir todo y se da cuenta que es una larga carta pero acá ella empieza a escribir sus cartas porque ella tenía la costumbre que como su madre y su padrastro siendo diplomáticos vivieron en muchas partes del mundo llega al punto que a los 17 años ella se regresa a Chile y no puede coincidir con ellos en todos los países así que se crea esa vieja costumbre de escribirse una carta casi diaria con su madre en alguna de sus entrevistas ella menciona que fueron 180 cartas con quien ella compartió con su madre y su madre cuando muere Paula se las devuelve esas 180 cartas sumado con algunos manuscritos que ella pudo escribir en sus estancias prolongadas en el hospital al pie de su hija nos entrega entonces este maravilloso libro que definitivamente a pesar de que igualmente tiene muchas críticas porque hay críticas positivas y críticas pues que no son tan favorecedoras sobre todo porque hay un sector que considera cómo lucrar de la muerte de un hijo sin embargo a diferencia de esos puntos de vista a mí me parece que Isabel Allende trató de hacer un canto a los espíritus como vemos que es la tónica en sus libros un canto a la vida y que para ella Paula no ha muerto porque al final ella dice adiós Paula mujer bienvenida Paula espíritu no quiero dejar el ambiente un poco entristecido porque definitivamente hablar de la muerte de un hijo nunca puede ser un motivo de alegría sin embargo quiero compartir una anécdota que para mí es muy jocosa como mencionó Sonia en la biografía en el perfil Isabel Allende en efecto trabajó para la FAO de las Naciones Unidas en Chile ella solo tenía 17 años cuando eso no era mecanógrafa pero ella dijo que sabía lo hacía tan mal pero al ser hija de diplomáticos pues la dejaron allí en el puesto lo hacía tan mal que tuvo que aprender y dice que a un mes ya ella estaba experta solamente durante ese tiempo le permitían hacer el café luego le dicen pero Isabel usted sabe hablar inglés y sí yo estuve en liceos ingleses en el Líbano en Marruecos y al hablar muy bien inglés le permitieron entonces a Isabel Allende traducir novelas rosas del inglés al español en esas novelas imaginemos novelas a principios de los 60 las mujeres eran buenas sumisas y ella con algo de su exageración y su sarcasmo típico dice que eran vírgenes aunque fueran viudas y los hombres eran fuertes aginerados y viriles aunque tuvieran 100 años entonces cuando ella iba adelantando cada lectura se aburría de ver que esas mujeres no tenían ningún brillo como se diría en buen chileno y qué hacía nuestra querida Isabel las empezaba a empoderar en la redacción les otorgaba sexualidad dinero les otorgaba poder personalidad y jocosamente ella dice que a una de esas protagonistas hasta el final de la novela la convirtió en una vendedora de armas en el Congo por supuesto que no duró mucho en ese trabajo por supuesto que no cuando yo supe eso a través de leer Paula que les recomiendo leerla porque lo que les estoy contando no es nada a partir de toda la riqueza literaria que pueden obtener del libro cada entrevista que vi de Isabel Allende me pregunté cuando ella le traduce en sus libros cómo se sentirá y generalmente le preguntan la escritora viva latinoamericana más vendida 70 millones de copias 35 idiomas cómo te sientes dice no pienso en eso claro que no piense en eso porque seguramente ella tiene muy presente lo que puede ocurrir con las traducciones va a depender de la interpretación muchas gracias gracias y nos continuamos con la sección poética de Pablo Neruda de la misma semilla de Isabel Allende Chile gente muy culta así que tenemos los fragmentos poéticos de Pablo Neruda María Teresa Montejo Berli de León Miriam de León Carmen la profesora Carmen Vergara iniciamos con la doctora María Teresa Montejo Buenas noches Buenas noches licenciada bonita Rosemary Tapia muchas gracias por permitirnos compartir este tiempo yo voy a leer de Pablo Neruda me gustas cuando callas me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca cuando todas las cosas están llenas de mi alma emerges de las cosas llenas del alma mía mariposa de sueño te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que me calle con el silencio tuyo déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara simple como un anillo eres como un coche callada y costelada tu silencio es estrella tan lejano y sencillo me gustas cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si estuvieras muerto una palabra entonces una sonrisa bastan y estoy alegre alegre de que no seas cierto Pablo Neruda gracias muy buenas noches a todos siguiendo con los poemas de Pablo Neruda hemos perdido aún este crepúsculo nadie nos vio en esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo he visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos a veces como una moneda se encendía un pedazo de sol entre mis manos yo te recordaba con el alma apretada de esta tristeza que tú me conoces entonces ¿dónde estabas? ¿entre qué genes? diciendo ¿qué palabras? ¿por qué se vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo y como un perro herido rodó a mis pies mi capa siempre siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas gracias muchas gracias licenciada Miriam de León buenas noches a todos cordiales saludos a Rosmery y a todas las compañeras del grupo milenio voy a seguir con los problemas de Merida en su llama mortal la luz se envuelve exhorta la realidad doliente aquí situada contra las viejas hélices del crepúsculo que en torno a ti da vuelta muda mi amiga solo en lo solitario de esta hora de muerte llena de las vidas del fuego pura heredera del día destruido el sol cae un racimo en su vestido oscuro de la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta oh grandiosa y fecunda y magnética esclava círculo que en negro y dorado suceden que rigida trata y logra una creación tan viva que se cubre en sus flores y llena este tipo Pablo Neludo gracias continuamos con Carmen Vergara Carlos Miquilato Sonia Grego y Cristóbal Canova y profesora Carmen y Cristóbal Canova buenas noches a todos y muchos saludos continuando con los poemas de Pablo Neruda leeremos el poema número 16 en mi cielo al crepúsculo eres como una nube y tu color y forma son como yo los quiero eres mía eres mía mujer de labios dulces y viven en tu vida mis infinitos sueños la lámpara de mi alma deshonrosa los pies el agrio vino mío es más dulce en tus labios oh cegadora de mi canción de atardecer cómo te sienten mía mis sueños solitarios eres mía eres mía voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda cazadora del fondo de mis ojos tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna gracias Sonia Grego de los sonetos de amor la luz que de tus pies sube a tu cabellera la turgencia que envuelve tu forma delicada no es de nácar marino nunca de plata fría eres de pan de pan amado por el fuego la harina levantó su granero contigo y creció incrementada por la edad venturosa cuando los cereales aplicaron tu pecho mi amor era el carbón trabajando en la tierra oh pan tu frente pan tus piernas pan tu boca pan que devoro y nace con luz cada mañana mi amada una lección de sangre te dio el fuego de la harina aprendiste a ser sagrada y el pan el idioma y el aroma hablo Neruda soneto número 13 gracias muy buenas noches es un placer compartir con el grupo Milenium saludos muy especiales para la poetisa la escritora rosa maría tapia y la organizadora por supuesto aura de canova tengo el placer hacer de leer el poema aquí te amo el poema número 18 de el gran autor Pablo Neruda Pablo Neruda es uno de mis escritores favoritos dice así aquí te amo y en vano te oculta el horizonte te estoy amando aún entre estas frías cosas a veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde llegan ya me veo olvidado como estas viejas ángeles son más tristes sus muelles cuando atraca la tarde que fatiga mi vida inútilmente hambrienta amo lo que no tengo estás tú tan distante me hastío por cejea con los lentos prepúsculos pero la noche llena y comienza a cantarme la luna hace girar su rodaje de sueño me miran con tus ojos las estrellas más grandes y como te amo los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre muchas gracias gracias carmen entonces terminamos con chile isabel allende y miranda y continuamos la tercera sección son comentarios de libros diversos escritora Rosmery Tapia poeta Luis Mendes ingeniero Gervis Fernández poeta Juan Aguilar escritora y poeta Blanca Montenegro adelante Rosmery Tapia escritora panameño buenas noches este mes comentaré la novela que presentaré en la feria internacional del libro una vez más virtual el 19 de agosto a las 5 de la tarde están cordialmente invitados ya les mandaré los enlaces pertinentes el título La burbuja invisible esta novela fue escrita en el 2017 premonición no tengan duda el que ha leído Caminos y Encuentros lo sabe les comparto una breve reseña a menudo las condiciones de vida la vida actual nos hace vivir dentro de burbuja el trabajo las redes sociales los los estudios la relación familiar el mundo globalizado con sus constantes retos todos estos factores solos o conjugados tensan nuestra mente y surgen alrededor burbujas virtuales capaces de atraparnos con la misma efectividad que una red metálica esta novela elabora historias con múltiples facetas todas ellas vinculadas a las burbujas materiales emocionales colectivas personales que dejamos crecer en nuestro entorno en nuestro hogar sociedad tales burbujas a la vez tienen un denominador burbuja se expanden a medida que las fortalecemos con los desaciertos cometidos hasta que explotan con terribles consecuencias descubra esta y otra circunstancia a lo largo del desarrollo de la burbuja invisible en mi novela y comience a identificar cuántas burbujas está dejando crecer a tu alrededor o cuántas están a punto de explotar gracias quiero que el interno antes buenas noches a todos pueden en pro de sensibilizar hacia los temas ambientales pues me he dado la tarea de leer el libro la venganza de la tierra de james lobelo una pequeña biografía james hebraim lobelo nacimiento del 26 de junio del 1919 en ledge world inglaterra educación doctor en filosofía universidad de manchester escuela del hombre de higiene y medicina tropical universidad de londres escuela médica de harvard arias que fue doctor meteorólogo ambientólogo miembro de la de la royal society distinciones comentado de la orden del imperio británico y premio ambiental volvo 1996 y el premio planeta azul del 97 pues esta obra se basa en la teoría de gaya gaya es de la mitología griega significa que la madre del planeta tierra es la naturaleza esta teoría toma a la tierra como un organismo viviente que se autorregula con diversos componentes físicos químicos biológicos humanos que interactúan entre sí y que los humanos estamos cada vez más infringiendo en un daño mayor el crecimiento demográfico la degradación de la tierra el agotamiento de los recursos la acumulación de desechos los cambios climáticos alusorios a la tecnología y la destrucción de la biodiversidad en todas sus formas son una amenaza para el bienestar humano compara a gaya como un ser humano en forma y no brinda no brinda cuatro posibilidades destrucción de los organismos invasores infección crónica destrucción del huésped y una simbiosis que es la ayuda mutua del hombre tierra y viceversa que nos está dando la tierra es como un paciente enfermo tiene fiebre y esto debe ser nuestra debe ser nuestra mayor preocupación probablemente este sea el comienzo de algo peor nuestra vida y de nuestros descendientes dependen de mantener sano este paciente casi un tercio de nosotros moriría de cáncer fundamentalmente porque todos respiramos aire que está lleno de más peligroso cancerígeno que es el oxígeno si no nos concentramos en el peligro real que es el calentamiento global pueda que muramos mucho antes como los 30 mil infortunados que murieron en Europa durante la ola de calor del verano del 2003 gracias kervin poetas win mende y guagina saludos a todos gusto de nuevo compartir con ustedes bueno hoy les traigo un libro que estuve leyendo este mes que se llama sendas de ocu de vache es una traducción de octavio paz y el diplomático japonés hayashisha eichikichi un libro cargado de un viaje poético y espiritual mejor dicho una peregrinación espiritual un viaje con paisajes extraños fenómenos maravillosos peripecias extraordinarias leyendas imposibles recuerdos de gestos fantásticos toponímicos tremendos ruinas numéricas gente singular costumbres que hoy se llamarían surrealistas es un desafío entender para nosotros como occidentales la mística y la estética de oriente sobre todo de este gran maestro de haití ya que cada traducción que se hace pierde una parte de la belleza más allá de la traducción también se requiere una gran sensibilidad poética por parte del lector para poder disfrutar de la profundidad que estas pocas palabras que en un grande significado nos ofrece para comprender la poesía de Bajo no hace falta aceptar los cuatro principios básicos generales del gurismo ni el específico del centro pero siempre es bueno conocerlo no es retratar el mejor paisaje ni todo su momento Bajo decía que solo debe revelarse el 70 u 80% del objeto y si solo revela el 50 u 60% será inmortal el objeto es lo que existe lo que puede verse o imaginarse pero también lo que se desearía existiese me gustaría compartirles tres de los que más me gustaran de este libro el primero Noche Marina la voz del pato es vagamente blanca el segundo se va a la primavera lloran las hadas son lágrimas los ojos y los peces y el tercero como la almeja en dos valvos me parto de ti con el otoño y ya para finalizar el haiku igualmente Pasha lo conseguía como es lo que ocurre aquí y ahora claro Gracias Luis escritor poeta Juan Aguilar Buenas noches Adelante a todos y a todas gracias por esta oportunidad nuevamente en esta ocasión el libro que vengo a relatar es Flor de Naranjo 2 que saldría ya a principio del otro año un compendio que trata de un bagaje de poemas diversos relativos a Panamá pero que salieron en diversas revistas publicadas en Europa uno de ellos que había hasta un poco olvidado era una reminiscencia de una obra de arte de una casona del casco viejo y se titula así Casa de Remo Esta morada es mi delta sus puertas mis amarres sus ventanas cortas rosas y llaves que llevo dentro de mí en ella he llegado a mariscar entre casas de verde paraíso reduciendo mi inquietud a su vital y elevado abrazo y cuando no le logro amar surge de ella misma la voz con que se clava esclusas marineras de espalda al mar le invado con caricias mientras su techo de mar está lleno de gentes me lleva a sus rincones pequeños y gloriosos me agita solo para lograr que descalce la prudencia y mesura de otras casas me invita a jugar en ella grabando orquídeas con capas victoriosas casi revolucionarias de sus gestas contra vientos que acicalan voraces miradas casa latente en noviembres con el alto el fuego en vilo cargado de tibios besos oh tú mi casera brisa terral tu tormenta vigila en sueños donde si yo muero es solo para que tú mi casa de remo vivas proveniente y embelezada al enlace de estrellas tricolor ese poema dedicado a Panamá realmente al releerlo de nuevo ahora este año lo vi bastante bueno para lo que es Panamá y reflexionar sobre lo que nos ha pasado porque aunque hablan de colonialismo y postcolonialismo el colectivo de población humana sigue inmersa en un atascadero no avanzamos socialmente y justamente es esa reflexión lo que me llevó hace casi una década a hacer ese poema muchas gracias gracias el cierre con esta escritora y fundadora Romerita Pies agradecerles a todos la presencia la participación destacada a Urae Méndez de Canova nuestra poeta por la organización porque no es fácil organizar un evento de esta magnitud todos los meses sin fallar solo descansamos en diciembre quiero felicitarlos a todos y decirles que hasta el próximo mes que estaremos aquí como siempre un fuerte abrazo